Muy bien, están retirando a todos los vendedores informales que se ubican en esta zona. Esto es un pasaje del Banco de la Nación y el Banco de Crédito. Acá esta gente parece que ya se ha acostumbrado, no ha tomado como algo fijo. Y se está persiguiendo al retiro respectivo. Si, ya, eso hay que anticiparlo. Si, ya, eso hay que anticiparlo. Si, ya, eso hay que anticiparlo. El nombre de la asociación, el horario establecido, todo eso ustedes tienen que recordar. Esto va a ser constante, va a ser constante, voy a organizarme con todo el personal para que el tema del personal dividamos en dos horarios. Entonces, como les vuelvo a decir, recién estamos empezando y esto va a ser constante. Sí, yo entiendo que el trabajo, yo creo que hay que estar empáticos en todo ese tema. Yo sé que todos tienen derecho al trabajo, pero se tiene que ser ordenadamente. Contienen las ordenanzas, las normas de la municipalidad y nada más, hay que ponerse a derecho. Cuando le han hecho la transferencia al cargo, le han hablado sobre las autorizaciones a los informales, 160 informales autorizados para que tomen las calles, pero esta resolución ya acampó. Y acusamente, como les digo, eso lo voy a ver. Desde hoy ya, como les vuelvo a repetir, recién estoy tomando el cargo y eso lo voy a ver. En la tarde posiblemente estoy viendo todos esos temas. ¿Su nombre, por favor? Soy el ingeniero Juan Morales Ordeano. Juan Morales Ordeano. Juan Morales Ordeano.